hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy ha llegado el día del sorteo del sorteo de los 10.000 suscriptores 10.000 esto va muy bien me va al canal mil millones de gracias a todos los que me seguís y veis mi vídeo en 10.700 hoy estamos a 10 6 perdón 17 no lo ha hecho el día uno porque he estado muy ocupado con el trabajo y mi nueva casa y de todo pido perdón pero ahora daré una muy buena noticia primero ahora os sortaré el canario y las anillas y segundo el viernes que viene ángel faro luis ortiz y yo y geck 88 haremos un concurso con con varios productos para los canaricultores de la marca vipal lo veis tengo las callados el viernes que viene para que lo sepáis estoy atento subiremos los vídeos los cuatro y tenéis mucha posibilidad de ganar ya explicaré como concurso como concurso y como todo el primero a los vamos y el concurso está aquí los vídeos aquí regaló a los suscriptores las 10.000 personas y la publicidad yo siempre lo digo si veis la publicidad mejor porque con ese dinero lo que hago yo lo sorteo después grande y si los vayos doy mil millones de gracias primero para lo pone ahí lo pone aquí claramente como era concurso en el concurso lo veis poniendo canario poniendo anillas y antes de poner como lo voy a sortear os voy a poner una cosa para que me veáis porque me es casi imposible ya contestar los comentarios si queréis ponerlo ponerlo en los vídeos en los últimos vídeos si estáis suscritos lo de mi canal si estáis suscritos al canal aquí ponerme el último comentario en el último vídeo grande y os podré contestar es que os voy a explicar una cosa mirad aquí os voy a poner mi mi mail mirad lo ven mirad todos los comentarios que tengo es que es prácticamente imposible una página llena interlobe hay dos dos que me gustaría contestar a todos pero que de verdad es que es imposible son tres y cuatro horas lo veas que en este comentario son dos en este comentario son dos personas también y en este don está 13 en esta tres aparte todo lo que hay individualmente en esta 20 para contestar 21 y aquí 50 me gustaría contestar pero esto es que es diario que es imposible son dos o tres horas contestando dudas si tenéis dudas ponedlo por aquí en el canal en la lupa en esta lupita lo veis que viene canales comentarios en la lupa y buscar en el canal lo que quieras por ejemplo nido si tenéis problemas con el nido lo veis y os vendrá por aquí todo lo que está relacionado todos los vídeos relacionados con nido eh para que lo sepáis pues vamos con el concurso prácticamente cerramos aquí abrimos y aquí concurso para comentarios youtube aquí mira os sale esta página lo veis y ahora aquí hay que ponerle añadir decreción del vídeo nos vamos al vídeo y va a ser los primeros que me pongan anillas y canarios se lo llevan ¿vale? aquí al principio aquí al vídeo de los 10.000 copiamos el enlace lo pegamos aquí y ahora está leyendo todos los comentarios lo veis todo está apareciendo automáticos este es para el mejor eh para el mejor comentario y este lo veis para ver ganador el que ponga el primero nido y el primero canario el que se lo lleva ¿eh? y esté todo correcto bien escrito así que empecemos canarios mira a este la a este hombre la razón por la que por lo que lo quiero es que porque Carlos Daniel Macías me compartió el vídeo y me dio que viendo tus vídeos podría aprender mucho canarios buena suerte maestro de los canarios pues este hombre se va a llevar canarios no viene pero Carlos Daniel ¿no? Carlos Daniel tiene que ser amigo porque no pone que Flow Duty Games Play se lleva el canario lo punto aquí Flow Duty Gameplay y aquí el teléfono que lo voy a llamar ahora 5048 se lleva el rojo a la blanca ahora es quien ponga anillas le damos aquí canario lo siento ya cuando ponga más aquí ha sido el segundo muchísimo me gustaría participar por tus anillas mira el tercer comentario le ha tocado las anillas canario canal canario canal cría de canarios punto 30 arroba gmail punto com pues listo ya todos estos sorteos canario una enhorabuena a Flow Duty canario canal o se lleva 50 anillas y se lleva los otros y espero que no os perdáis mis vídeos el próximo vídeo un sorteo de lote para el viernes que viene lo pongo y va a durar poco tiempo además que ya mismo los 12.000 suscriptores se lleva un voladero un medio aviario casi el aviario entero faltan los paros y no os perdáis mis canales mis nuevos vídeos y si os gusta darle like y muchas gracias a todos hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de los timbrados hasta otro amigo de youtube adiós